Como parte de su programa de soluciones integrales para la ganadería moderna, Oltec en sinergia con Kinan ofrece una propuesta única de alimentación ruminal. Es increíble la demanda que hay por información, la demanda que hay en México de los ganaderos, la recepción de los ganaderos a lo que es la máquina, el sistema, la integración de lo que es el alimento, la tirada, la nutrición y la información como Big Data. Luego de su adquisición, Oltec trajo a México esa tecnología que actualmente ya se encuentra operando en beneficio de la ganadería nacional. Desde que estamos en el mercado y a cada día más evoluiendo, entregar soluciones integrales a la ganadería, sobre todo a la ganadería moderna que está interesada en conocer alta tecnología. Para Mauricio Sosa Santibáñez, en Kinan, como parte de la familia Oltec, se trabaja buscando soluciones para el cliente. Kinan en México cuenta con un soporte mecánico, el cual está disponible 24 horas para ofrecer cualquier tipo de servicio y el objetivo es no perder ni una tirada. Reginaldo Padovani, gerente de Oltec para México, en México platicó que el equipo de más de 200 personas que conforman la compañía en el país trabajan de la mano con los ganaderos para ofrecer resultados puntuales en su producción. Nuestros ingenieros de mantenimiento, nuestros ingenieros de soporte al cliente, de soporte a la post-venta, están disponibles para el ganadero, para dar apoyo, para dar sustentabilidad a este negocio, como más un negocio de la familia Oltec, que dan más un negocio de la familia Oltec en México. El mensaje que desde Oltec se envía es en favor de tener una mejor rentabilidad con esta máquina que ofrece incrementar la producción de carne y leche en el ganado bovín. Gracias por su confianza en nuestra marca, gracias por su confianza y hacer de este negocio, de esta plataforma, más un negocio exitoso en Oltec en México. Gracias por ver el video.